¿Cómo entiende santo Tomás de Aquino la teología? En esencia, en un texto de él, es decir, la cuestión primera de la Suma Teológica. Esta cuestión contiene un número de preguntas. Cada pregunta se trata, se estudia en un artículo. Entonces son diez artículos. De esos ya hemos visto cinco en el capítulo pasado y ahora queremos dedicarnos a los capítulos, a los artículos seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Qué clase de pregunta se hace Tomás con respecto a la teología en esta última parte de la cuestión primera? Pues, lo primero en esta sección es la pregunta sobre la sabiduría. ¿Se puede decir que la teología es una forma de sabiduría? Sapiencia, se dice en latín. Y esta pregunta tiene importancia porque para santo Tomás, como ya explicamos en el capítulo número once de esta misma serie, la sabiduría trata de los primeros principios. Es decir, la sabiduría es como el ejercicio más profundo de la razón en la búsqueda de una comprensión del universo y de la vida humana y del actuar también de los seres humanos. Lo cual quiere decir que la sabiduría es el terreno común de diálogo entre todos los seres humanos. Por eso es tan importante este artículo. Porque yo no puedo esperar de entrada que aquel que tiene otro credo, otra manera de ver la vida, esté de acuerdo conmigo. Pero aunque tengamos ese desacuerdo, podremos hablar si hay algo en común. Y santo Tomás cree que eso que puede estar en común es precisamente la sabiduría. En séptimo lugar, hay que preguntarse por el sujeto de la teología, ya sobre esto nosotros hemos avanzado mucho. Es lo que se llama el sub-iectum. Dedicamos, de hecho, el capítulo número doce de esta serie a hablar sobre ese tema. Entonces, creo que ya tenemos terreno ganado. En octavo lugar, está la pregunta sobre la argumentación. ¿La teología es argumentativa? Bueno, esta pregunta tiene una historia complicada, una historia bastante tensa también. Porque mucha gente cree que en la religión todo se resuelve únicamente por vía de autoridad. Si así se dijo, así es. Y por eso muchas personas creen que para ser creyente hay que apagar la luz de la razón. Lo propio de la razón, según vimos en el capítulo correspondiente, el capítulo sexto de esta serie, lo propio de la razón humana es proceder discursivamente. Es decir, nosotros nos apoyamos en unos argumentos para avanzar hacia otros. De unas razones pasamos a las otras. Eso es lo propio del razonar humano. Entonces, esta pregunta es muy importante, porque si la teología no es argumentativa, quiere decir que en la teología lo único que se puede hacer es escuchar, callar y obedecer. Y no es que esté malo escuchar, callar y obedecer, sino que Tomás cree que también es necesario, es parte de nuestra dignidad humana y es parte de lo que Dios ha querido de nosotros que haya un ejercicio de la razón. Entonces, yo pienso que no hay que tener temor, no hay que tener temor de hablar de argumentos y por lo tanto hablar de razones. Creo que es un punto que es muy importante. En noveno lugar, hay que preguntarse por el uso de los símbolos. Resulta que en la Sagrada Escritura aparecen una cantidad de locuciones que son metafóricas, que son simbólicas, y también lo simbólico está muy presente en nuestra fe católica. Nosotros vemos que utilizamos signos sacramentales. Por ejemplo, utilizamos agua, utilizamos aceite, utilizamos pan, vino. Y es evidente que en el uso de estas realidades hay algo simbólico, hay algo significado. ¿Es eso inherente a la teología? ¿O estas realidades corpóreas, realidades materiales, son únicamente para principiantes y después hay que quedarse sólo con la Gnosis, sólo con el conocimiento? Esa es la pregunta. Y en décimo lugar, pues está el tema de los sentidos de la Sagrada Escritura, los sentidos de la Biblia. Cuestión que es muy importante, o pregunta que es muy importante, porque ahí tenemos que referirnos también a cómo es posible sacar una verdad. ¿De qué manera es lícito apoyarse en un texto sagrado? Hasta cierto punto, este décimo artículo de la cuestión primera de la Suma Teológica viene a ser como una especie de pequeña hermenéutica bíblica, es decir, como un compendio, como una síntesis de aquello que puede ser necesario para utilizar válidamente, utilizar legítimamente el texto sagrado. Bueno, este es el panorama, panorama de preguntas que nos encontramos con respecto a la teología en la segunda parte de esta cuestión primera. La cuestión primera es extensa. La cuestión primera tiene, como ya hemos dicho, tiene 10 artículos y ahora estamos hablando de los artículos del 6 al 10. Eso es lo que tenemos ahí. Bueno, comentemos un poco entonces, vamos por orden. Lo primero es sobre si la teología puede ser una sabiduría. Obsérvese que Santo Tomás no hace oposición entre ciencia y sabiduría. Recordemos que para Tomás se entiende por ciencia aquello que es un conocimiento fundado, un conocimiento estructurado que no depende de mis opciones, gustos, preferencias, deseos, sino que corresponde a una afirmación que se sostiene como por sí misma. Podríamos decir que corresponde bastante, el concepto de ciencia de Tomás corresponde bastante a lo que nosotros llamaríamos hoy un conocimiento objetivo. Es decir, no es lo que depende de ti o de mí, sino que así son las cosas. Con esta noción de ciencia, fíjate que es posible lograr una conexión con la sabiduría. Porque en la sabiduría de lo que estamos hablando es de la parte, la zona más profunda de la misma ciencia. Es decir, la concepción de ciencia y la concepción de sabiduría que tiene Santo Tomás le permiten pasar sin violencia de la ciencia a la sabiduría. Se podría tal vez escribir de este modo. Si aquí tenemos la ciencia, si aquí tenemos lo que se llama ciencia y lo representamos por esta especie de rectángulo, entonces, la zona más profunda, el área más profunda de este conocimiento científico es lo que corresponde a la sabiduría. Pero hay una continuidad. La sabiduría no tiene una fuente distinta, sino que la sabiduría es como la radicalización. Es decir, la búsqueda de la raíz. Radical quiere decir relacionado con la raíz. La sabiduría es la radicalización de la ciencia. La búsqueda de los primeros principios. Y porque tiene esta noción de sabiduría, Tomás puede decir que la teología no solamente es ciencia, en el sentido que se explicó en el capítulo anterior, sino que la teología también es una sabiduría. Es decir, también alude a esos principios más profundos tanto del universo, como del actual humano, como de nuestra propia comprensión de nosotros mismos. Ciencia y sabiduría. Esa es la respuesta fundamental en el artículo sexto. Sobre el tema del sujeto, yo creo que hay algo importante, una comparación, una especie de analogía que Tomás nos da y que creo que vale la pena tomarla en cuenta. Una vez más, digamos, sujeto es aquello que subyace. La noción de sujeto que utiliza Tomás es esa. Sujeto es aquello que subyace. Lo que en realidad se está estudiando. La realidad que subyace a nuestro esfuerzo. Entonces, miremos cómo plantea Tomás la relación entre sujeto y objeto. Eso aparece en este artículo séptimo. Hay una analogía que se plantea y yo la voy a dibujar aquí como se suelen dibujar las proporciones en matemáticas. Tenemos aquí dos líneas horizontales y entonces decimos lo siguiente que la potencia ya vamos a ver qué entendemos aquí por potencia la potencia es al objeto como la ciencia es al sujeto. Esta es la idea fundamental para Tomás la proporción que hay entre la potencia por ejemplo la potencia auditiva o la potencia visiva potencia aquí significa la capacidad capacidad de percibir capacidad de obrar podría ser también pero se entiende mejor con la capacidad las capacidades que son propias de los órganos de los sentidos entonces Tomás hace esta proporción dice mira cada potencia tiene un objeto por ejemplo la vista tiene un determinado objeto y ese objeto es lo visto esa es la relación entre potencia y objectum y ahora quiere que apliquemos la misma proporción entre ciencia es decir lo que conocemos y el subjectum para poder entender mejor esta comparación esta analogía es bueno darse cuenta que hay una transición desde la potencia hasta la ciencia es decir de la parte de la percepción de la parte sensitiva al conocimiento de lo real de la potencia a la ciencia potencia se refiere a la percepción yo puedo percibir por ejemplo que hay una manzana o puedo percibir que la manzana cae como se cuenta que sucedió a Isaac Newton percibo con la potencia visiva con la percepción visual percibo el objeto la potencia se relaciona con ese objeto el objeto es lo que está ahí frente a la potencia o en cierto sentido a merced de la potencia entonces tengo la potencia y tengo el objeto pero hay que hacer un proceso un proceso para pasar de ese evento que podría ser accidental a un conocimiento y ese fue el paso que dio Isaac Newton entonces pasa del objeto que se ha visto mover hacia la tierra pasa a una realidad que subyace esa realidad que subyace la expresa por medio de una ley en el caso de la física esa ley es una ley matemática entonces Newton nos viene a decir que la manzana y la tierra se atraen con una fuerza que es directamente proporcional a las masas la masa de la manzana y la masa de la tierra y que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la manzana y la tierra eso ya no me lo dice la vista la vista no me dice que existe masa y que existe cuadrado de la distancia eso no me lo dice la potencia entonces es muy bueno plantear aquí la transición el proceso que se da entre la potencia y la ciencia la potencia me da únicamente la percepción del objeto la apropiación del objeto pero hay que llegar a lo que subyace al principio que gobierna al conocimiento real que hay detrás de eso porque no es lo mismo que la manzana caiga y entonces veo que se mueve hacia abajo a que la manzana suba porque si yo la tiro pues entonces sube y yo puedo ver a la manzana que va hacia abajo que va hacia arriba pero está gobernada en cada caso por un principio diferente por una ley distinta una ley que depende por ejemplo de las reacciones bioquímicas bioeléctricas que hacen que mis músculos puedan tirar la manzana en un caso y en el otro caso otra ley distinta la ley de la gravedad el descubrimiento de las leyes el descubrimiento del conocimiento que subyace eso es lo que sucede entre la potencia y la ciencia entonces Tomás nos dice que de la misma forma de un obiectum es decir de lo que es inmediatamente percibido de lo que está a nuestro alcance se pasa a un subiectum y ese paso del obiectum al subiectum es el paso que se da entre el obiectum es lo que está como en mi poder lo que está a mi alcance aquello en lo que yo me apoyo aquello que me sirve de punto de partida en cambio el subiectum no es inmediatamente percibible yo no puedo yo no encuentro la ley de la gravitación universal saltando desde el árbol hasta hasta el suelo el obiectum la manzana pasa del árbol al suelo pero el subiectum no el subiectum tengo que descubrirlo la otra cosa que es interesante es ver que esta potencia tiene su orientación hacia este obiectum mientras que esta ciencia tiene su orientación hacia este subiectum lo cual quiere decir que lo propio de la potencia es percibir el obiectum la potencia no puede percibir el subiectum la potencia en sí misma no puede percibir la realidad misma yo realmente creo que aquí es útil mencionar la postura interesantísima del filósofo y teólogo y metodólogo canadiense Bernardo Lonergan Lonergan precisamente viene a decir esto que la potencia se dirige al obiectum aquí podemos representarlo con esta flecha la potencia se dirige al obiectum pero la potencia no puede ir directamente hacia el subiectum y esto lo dice Lonergan en su propio lenguaje él dice descubrir la verdad no es ir a dar un vistazo la verdad no es algo que está accesible frente a nosotros como los objetos que sirven de punto de partida para buscar la verdad la verdad no es un obiectum que está ahí inmediatamente percibible y la verdad no se consigue con la con dar un vistazo o con salir a mirar la verdad dicho de otra manera la verdad es el término de un proceso y la verdad no es evidente para nosotros seres humanos en la condición que tenemos con la racionalidad discursiva que tenemos la la realidad no es lo inmediatamente percibible la realidad es el fruto de un proceso proceso que Lonergan describe con las palabras primero hay que atender luego hay que entender luego hay que razonar hay que juzgar de esto hay que preguntarse por lo real es decir para Lonergan aparece un proceso algo semejante nos dice en su artículo séptimo de la cuestión primera de la suma nos dice santo Tomás entonces según esto pues es claro que la teología que ciertamente es ciencia tiene su subjectum y ese subjectum pues no es otro sino Dios es decir la realidad misma que estudiamos es la realidad de Dios ese es el artículo séptimo un artículo que considero denso considero muy útil muy esclarecedor y que creo que hasta cierto punto ha sido ha sido descuidado ha sido olvidado en realidad mucho de esto que nos ofrece nuestro hermano santo Tomás definitivamente merece más atención estamos ahora con el punto de las razones es decir si la teología es argumentativa tengamos en cuenta que hay personas que sienten que los argumentos que las razones son prácticamente como profanaciones de lo sagrado y en esto yo creo que hay toda una yo creo que hay toda una un análisis yo diría psicológico que valdría la pena hacer porque resulta que las experiencias de lo sagrado suelen ser experiencias en las que uno se detiene respetuoso y temeroso Otto el gran estudioso del fenómeno religioso hablaba del misterio fascinante y tremendo lo religioso el despuntar de lo sagrado en el ser humano está identificado de acuerdo con Rudolf Otto en esas dos palabras es fascinante y es tremendo tremendo en el sentido original o cercano al sentido original que tiene el latín tremens en latín quiere decir lo que tiembla entonces en lo sagrado al mismo tiempo es fascinans y entonces me fascina me atrae pero también es tremens y entonces infunde como un temor marca como una distancia es fascinante y al mismo tiempo es tremendo y por eso lo sagrado al marcar esa distancia parece no dejar espacio para la razón porque en un acto de adoración como el que tenemos con la Eucaristía o en la recepción de un sacramento pues realmente nosotros no podemos no vemos cuál es el espacio de razonar de hecho parece que si una persona se pone a razonar y hacer demasiadas preguntas delante del Santísimo que está expuesto pues esa persona no va a adorar sino que se va a poner simplemente a elucubrar y probablemente incluso sentirá que su fe o su devoción se debilitan pero hay algo muy importante que nos advierte Tomás y es que lo que hace la razón en cuanto a la fe no es demostrar la fe el oficio de la razón en materias de fe no es demostrar la fe y por consiguiente la argumentación la discusión la pregunta la duda no viene a ser un camino para demostrar lo indemostrable de la fe sino más bien es para otras dos cosas para qué sirve la razón en teología para qué sirve la argumentación sirve para dos cosas de acuerdo con Tomás en primer lugar sirve para defender la fe por ejemplo si alguien pretende burlarse de la eucaristía y dice que tanta gente comiendo el cuerpo de Cristo pues ya deberían haber acabado con él este es un un chiste de mal gusto un chiste casi blasfemo que algunos incrédulos especialmente de otras religiones hacían contra el cristianismo en el siglo 13 si una persona pretende burlarse de la eucaristía de esa manera entonces una exposición razonada sobre qué es la eucaristía elimina esa burla lo mismo si alguien dice pues si existe Dios Padre y Dios Hijo pues entonces Dios Padre tuvo que haberse casado esa clase de ataque puede ser destruido cuando se hace un análisis de lo que quiere decir esencialmente la paternidad y la filiación y ese es un análisis racional entonces para Tomás la razón no viene a demostrar la fe sino viene a defender la fe viene a desarmar para ser más precisos a desarmar las objeciones que se ponen contra la fe por otro lado está la otra función que tiene la razón ayuda a distribuir ayuda a presentar de modo esquemático o diríamos nosotros de modo sistemático lo que es la fe para eso también sirve la razón y en esos dos sentidos la teología es argumentativa no en el sentido de que pretenda demostrar lo que está más allá de nuestra capacidad sino en el sentido de que distribuye la materia de la fe la ayuda a exponer sistemáticamente por un lado y la defiende desarmando las objeciones que se lanzan contra ella el noveno punto dijimos que era sobre el uso de los símbolos y es muy interesante que Tomás un hombre tan preciso en el lenguaje encuentra que hay un lugar permanente para los símbolos y para las metáforas y la razón la razón es muy sencilla porque todo conocimiento empieza por los sentidos es decir en la medida en que nuestra condición humana nos sitúa dentro del mundo material todo aquello que tenga que ver con los sentidos y eso es lo propio de los símbolos todo lo que tenga que ver con los símbolos interesa a nosotros porque es principio de conocimiento entonces el uso figurado del lenguaje tal como está en la Sagrada Escritura y en consecuencia también dentro de la teología no es una imperfección de la teología sino más bien es una condescendencia con nuestra realidad de seres humanos que somos de carne y hueso esa es la importancia del símbolo y por último en su artículo décimo Tomás nos habla sobre los sentidos de la Escritura y en los sentidos de la Escritura pues hace una distribución que él hasta cierto punto recibe de su tiempo básicamente la idea es esta si aquí tenemos la Sagrada Escritura hay dos grandes sentidos de la Escritura uno que es el más importante y en el que se apoya todo lo demás es lo que se llama el sentido literal ese sentido literal es el sentido que tienen las palabras así como aparecen dentro de la Escritura pero este sentido literal a su vez sirve de raíz o sirve de suelo en el que crecen los sentidos espirituales entonces existe el sentido literal y existe el sentido espiritual y este sentido espiritual Tomás lo toma en tres direcciones entonces encontramos tres direcciones del sentido espiritual por ejemplo se puede hablar de un sentido espiritual que es de tipo alegórico la alegoría la alegoría es un tipo de sentido espiritual la alegoría que es la alegoría es la trastransposición de una escena o de un sentido o de un significado a una situación distinta de hecho ya en la Biblia aparecen muchas alegorías en la parábola del sembrador cuando se dice que los pájaros se comen las semillas y que estas entonces ni siquiera alcanzan a quedar sembradas se está utilizando un lenguaje alegórico para referirse a la acción del maligno que no quiere que recibamos la palabra de Dios esa es una alegoría y hay una comparación entre dos realidades en segundo término después del sentido alegórico tenemos lo que se llama el sentido moral es decir la aplicación de aquello que dice la Sagrada Escritura a nuestra propia vida es una una de las más importantes aplicaciones de la Biblia que es el momento en el que se relaciona la fe con la vida con la vida concreta y es ahí en ese sentido moral donde nosotros encontramos lo que había dicho antes Santo Tomás de cómo la teología aunque es especulativa por extensión se hace práctica pero además de relacionar unas realidades con otras por ejemplo las del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento como aparece en la alegoría o de relacionar el texto bíblico con nuestro presente como aparece en el sentido moral también tenemos lo que se llama el sentido anagógico y esta palabra anagógico o anagógicos en latín esta palabra alude a las realidades últimas alude a lo que se llama en teología la escatología el estudio de las realidades últimas quiere decir que en la escritura también encontramos referencia a aquello que será definitivo a aquello que será eterno y en este mundo se mueve la teología se apoya en el sentido literal pero encuentra también estos sentidos espirituales y así va exponiendo el contenido de la fe para alimentarnos es una concepción rica la que tiene Tomás sobre la teología y en nuestro próximo capítulo vamos a intentar relacionar esta noción de teología con lo que suele entenderse como teología en nuestro tiempo aunque no hay una única versión hay distintas escuelas y posibilidades de modo que será muy fragmentario y necesariamente superficial hasta cierto punto lo que digamos en nuestro próximo capítulo pero interesa mucho porque es bueno saber en qué sentido vamos ganando y en qué sentido quizás hemos perdido mucho de esta riqueza que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga que Dios nos bendiga Gracias por ver el video